Hola amigos productores del sector autifrutícola de Colombia, soy Álvaro Palacio, presidente ejecutivo de Asofrucol, administrador del Fondo Nacional de Fomento de Autifrutícola y hoy desde el departamento del Quindío, municipio de Calacá, corregimiento de Barcelona, vereda El Cairo, finca El Limonar donde acá en esta finca pues tenemos cinco cultivos como es el aguacate papelillo, lima ácida, taití, plátano, banano, café orgánico todo manejado con el modelo Somos Agricultura Tropical pero hoy amigos productores tenemos un trabajo técnico, les vamos a mostrar que es lo que debe tener una finca frutícola en Colombia y en cualquier parte del mundo que precisamente es algo que no hacemos en el campo colombiano y sobre todo en las frutas es medir el suelo, es medir la savia, es medir la conductividad eléctrica, es medir constantemente los minerales presentes en el suelo y en la fruta para así poder hacer las enmiendas o las fertilizaciones pertinentes hoy en este momento nos acompaña nuestro técnico Diego Banegas que él nos va a contar como es todo esto de las mediciones porque en Azufrucol, en el Fondo Nacional de Fomento de Optifrutícola tenemos un modelo agroecológico que denominamos Somos Agricultura Tropical pero que en últimas es la agricultura de la zona ecuatorial pero por eso hoy estamos acá mostrándole, Diego bienvenido a Somos Agricultura Tropical y cuéntale a todos los productores y televidentes de que se trata esas mediciones que tipo de mediciones les vamos a enseñar a hacer a nuestros productores con que instrumentos y también donde se consiguen Diego porque la gente dirá bueno y estos instrumentos donde los consigo son muy caros y todo eso, Diego bienvenido a Agricultura Tropical y cuáles son las mediciones que vamos a hacer hoy Muy buenos días señores productores, muy buenos días doctor gracias por invitarme a este programa hoy vamos a hablar del modelo de agricultura tropical para mejorar nuestra producción debemos hacer diferentes medidas lo primero que debemos hacer es hacer una medición de pH en suelo conductividad eléctrica en suelo hacer unas tomas con unos reactivos para medir el tema de la actividad microbiológica que es muy importante la presencia de calcio que muchas veces realizamos unas enmiendas y no se ven reflejadas para eso nosotros debemos tener en cuenta los análisis de suelo análisis microbiológico de suelo y análisis foliar estos se realizan por medio del laboratorio pero para nosotros poder tomar una decisión en campo que debemos tener debemos tener herramientas que nos midan pH en suelo como este aparatico que es un pHímetro in situ directamente en suelo para poder saber si mi enmienda hizo o no hizo efecto muchas veces nosotros en el campo hacemos una aplicación en nuestros suelos donde nosotros no sabemos que es lo que está sucediendo y estamos botando el dinero ¿por qué? porque si yo tengo un pH de un suelo en 4.5 tengo un problema estoy perdiendo el 73% de la fertilidad que estamos aplicando solamente de NPK pero si yo tengo un pH de 4.5 tengo un suelo susceptible a unos hongos y bacterias llamados patógenos por eso en estos cultivos como el aguacate sufren de amarillamiento porque si nosotros tenemos un pH por debajo de 5 la planta está susceptible para que me ataque lo que es phytophthora, verticillium, fusarium y otros hongos que nos ayudan a descomponer la raíz ¿y por qué se descompone la raíz? porque la planta produce una cantidad de fotosintatos y lo que me produce es un aldeído salicílico que me quema el sistema radicular automáticamente dentro de la oportunidad para que estos hongos y bacterias empiecen a degradar y a enfermarme en el cultivo entonces por eso es que debemos hacer una medición también las medidas que nosotros estamos tomando señores productores es para poder aplicar un biofertilizante porque muchas veces tenemos unos suelos con un pH de 4.5 y mi supermagro me queda en 4 ¿qué pasa si yo lo aplico al suelo? no voy a ver ninguna... eficiencia, eficacia en la aplicación del producto exactamente doctor, no hay una eficiencia porque está muy ácido porque está muy ácido exactamente pero eso también tiene que ver con los químicos si yo aplico un NPK eso es ácido si señor, cuando usted aplica un NPK vamos a llenar el suelo de sales muchas veces y la mayoría de los productores que hacen lo que hacen es platear un árbol dejarlo descubierto de ninguna arbenz tiramos una cantidad de sales y quemamos la raíz al quemar la raíz pasa lo mismo que cuando produce un ácido aldeídico salicílico ¿qué pasa? se quema la raíz de entran los hongos y bacterias a trabajar por eso señores productores tenemos que tener medidas tenemos que tener en cuenta debemos mirar qué está sucediendo en el suelo para eso nosotros utilizamos un barreno donde nosotros empezamos a tomar medidas de abajo hacia arriba ¿qué está pasando en la parte de abajo? porque muchas veces en la parte de abajo tenemos estos suelos ácidos ¿por qué están ácidos? porque las enmiendas no han ido bajando en este caso y en esta finca hemos visto desde que nosotros estamos mejorando la capacidad de intercambio cationico ¿por qué estamos mejorando la capacidad de intercambio cationico? porque se ve que está mejorando el pH de nuestros suelos y la producción la producción se ve reflejado en la producción ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta porque muchas veces nosotros nos basamos es en una cantidad de números y siempre lo he dicho una planta no come números una planta lo que consume son minerales presentes ella no dice yo necesito tanto de estos elementos no, ella lo que necesite y requiere es una simbiosis con la actividad microbiológica y con la presencia de los minerales una planta hace simbiosis con la microbiología que es muy importante por eso hacemos la toma de muestra cómo está la actividad microbiológica si el pH está en 4.5 y hay una reacción excesiva como la vimos en la parte superior que nosotros le aplicamos en esta zona si la vemos que está más activa aquí abajo que aquí arriba ¿qué quiere decir? que tengo una cantidad de patógenos atacándome el sistema radicular pero si está en un pH de 4.5 y la actividad del reactivo es menor que el de aquí arriba ¿qué quiere decir? que está proliferando un consorcio microbiano no es un hongo ni una bacteria es una diversidad que necesitamos tener de hongos y bacterias de hongos y bacterias actinomisetos e insectos porque nosotros estamos llamando a los insectos que son plagas no, no son plagas en ningún momento son bioindicadores de que tenemos un desbalance mineral, microbiológico y compactación del suelo nosotros debemos tener en cuenta la compactación del suelo esto nosotros lo podemos medir por medio de un equipo o por medio del barreno si yo tengo el equipo especializado que se llama penetrómetro empezamos a medir y empezamos a mirar que el suelo está compactado y al estar compactado tenemos una deficiencia de carbono oxígeno e hidrógeno si yo tengo una deficiencia de estos elementos voy a tener una planta enferma por esto nosotros debemos saber si nosotros tenemos una compactación del suelo si nosotros tenemos un desequilibrio en el suelo nosotros debemos hacer nuestros biofertilizantes ahí vamos nosotros a entregarle lo que verdaderamente necesita la planta entonces, ¿cuáles son los elementos que más necesita una planta? pues los más elementos que más requiere una planta que es el 97.5% que es el carbono que es un 45% que es el oxígeno otro 45% un 6% de hidrógeno y 1.5% de nitrógeno cuando a mí me dicen es que vamos a aplicar una uria pero venga nosotros tenemos una cantidad de nitrógeno en el ambiente ¿qué es lo que pasa? que tenemos un suelo compactado no tenemos las bacterias fijadoras de nitrógeno para poder nutrir al cultivo y esto ¿cómo lo sabemos? porque tenemos un suelo compactado tenemos un suelo lleno de agroquímicos que lo que hace la parte agroquímica es eliminar todos los hongos y bacterias y hacemos un vacío biológico bueno Diego, pero venga, venga paremos ahí porque mucha información ¿y cómo descompactamos un suelo de manera sencilla y rápida Diego? algo muy sencillo pues empezamos nosotros a aplicar ácidos húmicos y fúlbicos a base de leonarditas doctor al nosotros aplicar ácidos húmicos y fúlbicos a base de leonarditas le estamos entregando el carbono para que las hongos y bacterias empiecen a trabajar ¿y lo podemos hacer nosotros los productores? y lo podemos hacer los productores claro ¿cómo lo hacemos rápidamente? rápidamente ¿qué hacemos nosotros? compramos la leonardita sólidas e hidróxido de potasio y hacemos una hidrólisis y empezamos a aplicar al suelo ¿qué debemos hacer ahí? medir pH porque muchas veces tenemos pH alcalinos cuando tenemos pH alcalinos tenemos que bajar esa alcalinidad porque la leonardita nos queda en un pH 12 al quedarnos en un pH 12 y yo tengo un pH de 8 en mi suelo voy a generar un problema por eso debemos medir parámetros señores ¿sí? entonces ahí la acidificamos doctor ¿con qué? con microorganismos eficientes los microorganismos eficientes tienen un pH de 3.5 a 4.5 entonces con esto bajamos el pH lo aplicamos y hay una descompactación del suelo entonces esperemos Diego aquí para que los productores nos vamos entendiendo todo esto técnico que nosotros no aplicamos en nuestros cultivos primero hay que tener aparatos para medir un simple pH ¿cuánto vale un pH más o menos? un pH hay unos económicos desde 450 mil pesos hasta el más caro de 2 millones y medio pero nosotros con un pH de 450 mil pesos lo podemos hacer ¿y cómo? se ve reflejado se ve reflejado en la productividad pero aquí está el tema Diego es que nosotros vamos a empezar un proyecto autofrutícola y hacemos cuenta de todo cuántos arbolitos compro cuánto abono compro pero uno no dice un pH metro que vale 400 no están los costos de producción porque eso no existe tampoco tenemos un barreno ahora está al lado el otro tema que usted nos hablaba para medir la actividad microbiana o el calcio que tiene ¿qué se necesita para eso? necesitamos dos reactivos que son algo muy sencillos cualquier productor lo puede tener en campo el primer reactivo se llama agua oxigenada ¿quién no tiene un agua oxigenada? ¿se consigue en la droguería? ¿se consigue en la droguería? ¿cuánto vale un frasquito? vale 3 mil pesos vale 3 mil pesos pero nunca lo usamos no tiene ningún costo ¿y qué hace uno con el agua oxigenada? ¿qué hace con el agua oxigenada? toma la muestra de suelo o la puede hacer en el mismo campo le echa las goticas y se ve una reacción le echa un poquito de agua oxigenada al suelo ¿y qué tiene que hacer ahí en el suelo? hay una efervescencia ¿y por qué hay una efervescencia? porque hay una desnaturalización de la microbiología o sea y si no hay efervescencia no hay microbiología no hay microbiología ojo amigos productores un suelo sin microbiología es un suelo compactado señor sí señor tenemos suelos compactados por falta de microbiología ¿y por qué por qué por falta de microbiología? porque cada microorganismo genera proteínas como la micorrisa sí no pero venga Diego expliquemosle a los productores bueno y si no hay microorganismos en el suelo ¿por qué no hay microorganismos en el suelo? ¿qué pasó para que no existan los microorganismos en el suelo? ¿por qué no hay microbiología? por las malas prácticas que estamos realizando en campo ¿como cuáles? ¿como cuáles? la primera la aplicación de herbicidas cuando yo aplico una herbicida el herbicida me dice es que mata hierba por lo tanto supuestamente dicen que no mata microbiología pero si las plantas hacen fotosíntesis envían esos fotosintatos o esos azúcares para darle todo ese carbono y vida a la microbiología si no hay comida ¿cómo se van a proliferar la diversidad de microorganismos? y ahí empezamos a compactar suelos ahí empezamos a compactar suelos porque no tenemos sistemas radiculares a ser estériles los suelos a desertificarlos empezamos a degradar toda la materia orgánica porque toda la materia orgánica va a caer a nuestras cañadas por eso nuestras cañadas cada vez que cae un aguacero bajan todas negras bajan con toda la fertilidad y toda la materia orgánica negras, amarillas de todos los colores que tengan sueldo así es doctor sí, es algo muy significativo bueno, esa es la primera parte de la microbiología el pH el pH hablemos de medición de calcio el tema el tema del calcio es algo muy importante doctor ya usted lo tocó porque el calcio él es encargado de hacer división celular de darle fuerza a la estructura de la planta si yo no tengo unos haces vasculares fuertes voy a tener un cultivo susceptible a enfermedades como son todos los chupadores todos los como son todos los que son insectos chupadores áfidos trips ácaros ácaros pero también adicionalmente a eso a hongos como fitoptera como fusarium como antragnosis como botritis ¿por qué? porque no hay una división celular y no hay una buena estructura de esa planta no hay calcio amigo producto usted pregúntese cuánto calcio le aplica al suelo y si miramos eso yo creo que nadie aplica calcio muchas veces lo aplican como enmienda pero cuando yo aplico una enmienda en mi suelo ¿qué pasa? no hay una capacidad de intercambio cationico no hay una capacidad de retener estos minerales se lavan las bases ¿y qué es un calcio? es una base del suelo si se lava y yo la apliqué ¿es por qué? porque no hay materia orgánica no hay microbiología no hay materia orgánica ni microbiología nosotros tenemos que tener algo muy claro para nuestro suelo que son tres M materia orgánica microbiología y minerales en equilibrio si me hace falta una de las tres voy a tener un problema en mi cultivo no funciona el sistema productivo no señor y entonces ahí se encarecen los costos porque usted se la tiene que estar controlando plagas y enfermedades porque está desnutrido el cultivo exactamente doctor eso nos está pasando porque no medimos tampoco realizamos unos análisis de suelo y llevamos la secuencia de nuestra finca bueno pero venga no le dimos a los productores como medimos el calcio el calcio lo medimos por medio de un reactivo también hay varios reactivos nosotros actualmente utilizamos el ácido nítrico echamos unas goticas y me hace efervescencia donde se consigue el ácido nítrico pero vamos a algo muy básico casi todos los productores tienen limón yo con el limón con el limón lo puedo hacer porque el limón tiene un ácido que se llama ácido cítrico al aplicar ácido cítrico hace también una efervescencia entonces mire que tenemos desde lo más práctico hasta volverse usted científicamente porque lo llevamos al laboratorio y en el laboratorio nos dice venga tiene deficiencia de calcio tiene deficiencia de zinc tiene estas deficiencias y nosotros ya estamos determinando en campo qué es lo que debemos realizar pero entonces uno tiene que estar haciendo mediciones cada cuento con qué periodicidad hacer esas mediciones para saber qué hago o no hago con mi cultivo muy buena la pregunta doctor por qué muy buena la pregunta porque es que nosotros hacemos una enmienda y debemos automáticamente a los 8 días empezar a hacer mediciones a los 15 días mirar qué está sucediendo en este suelo y así nosotros poder ir tomando decisiones en campo las decisiones se toman en campo porque tomamos un análisis de suelo y quién mide un pH después de que hizo una aplicación de una enmienda nadie lo hace aplicó y salió y se fue y ya fertilizó y ya se acabó la agricultura y ya botó la platica y ya botó entonces estamos perdiendo hasta pongámosle bajito un 50% de una fertilización pero más Diego porque es que miren nosotros como un análisis de suelo y todo el mundo nos dice aplique NPK y siempre una misma formulación que es ir a comprar un bulto de producción que venden en un almacén que trae 17, 6, 18, 2 o un triple 15 o un triple 18 sabiendo que no necesitamos eso Diego ¿cómo hacemos entonces? o sea doctor usted tocó algo muy importante que es lo que estamos viviendo en este predio ¿si? antes de nosotros hacer todas las 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 mezclas que hicimos sacamos un análisis de suelo un análisis foliar un análisis microbiológico para poder tomar una decisión encontramos en este predio que no necesitábamos NPK en 40 hectáreas en 5 cultivos ¿cuánta plata está ahorrando el productor? y año a año llevamos una secuencia ¿qué quiere decir secuencia? de que yo el año pasado mire cuántos minerales tenía mi suelo pero hay una extracción pero esa extracción ¿cómo la medimos? ¿en fruta? no la medimos en suelo entonces este año sacamos otra vez los análisis de suelo y empezamos a contrastar de que estamos fijando minerales en el suelo ¿qué minerales estamos fijando? imagínese por eso no ahí nos damos cuenta que minerales estamos fijando en el suelo para que estén disponibles para que la planta los tomen exactamente doctor entonces ahí es donde nosotros vemos la importancia de la microbiología entonces nos dicen venga la extracción ¿de dónde viene? del ciclaje de minerales de todas nuestras arbences de toda nuestra microbiología y de la poquita materia orgánica que nosotros aplicamos por ejemplo en este suelo ¿hay mucho potasio? en este suelo hay exceso de potasio sin aplicar potasio sin aplicar potasio doctor entonces la pregunta es venga ¿de dónde salió el potasio? entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta la formación de nuestros suelos y también es la actividad microbiológica y la actividad del ciclaje de todos los minerales de nuestras arbences aquí nosotros empezamos a ver cuando empezamos a ver en el suelo teníamos era una deficiencia de potasio estaba bloqueado ¿y por qué estaba bloqueado cuando empezamos a hacer el trabajo en esta finca? pues porque habían hecho anteriormente una cantidad de malas prácticas cuando empezamos nosotros a aplicar la microbiología los ácidos únicos y fúlbicos empezamos a desbloquear y activar y activar estos microorganismos que me empiezan a desdoblar todos los minerales y a ponerlos disponibles para una planta aquí hay un tema de la primera conclusión es que con las arbences con la microbiología se desdoblan los minerales porque los tienen las plantas y la microbiología los desdobla y los pone a disposición de estos árboles en este caso aguacate sí, claro doctor claro porque es que cada microorganismo hace simbiosis con cada planta y cada planta necesita minerales diferentes los microorganismos desdoblan cada mineral se lo entregan a la planta la planta lo suba cada parte de su estructura cuando nosotros guadañamos dejamos en situ esta materia orgánica y aplicamos consorcios microllanos empezamos a hacer un ciclaje de todos los minerales entonces aquí hay un tema que nos dijeron mentira hace ya como unos 60 años que las malezas eran malas para los cultivos y eso no es cierto aquí lo podemos ver que debajo de los árboles de aguacate y de limones y de todo están las malezas las mal llamadas malezas porque son hierbas que están fijando carbono que están haciendo fotosíntesis que ayudan a la microbiología y si no miremos los aguacates la sanidad en que se encuentran Diego si señor exactamente por eso nosotros en azofrucol nosotros aplicamos cero venenos pero porque medimos parámetros nosotros medimos pH en savia cuando nosotros medimos pH en savia cuál sería el pH ideal de un cultivo de aguacate es un pH de 6,4 si está por debajo de 6,4 como nos aparece a nosotros en el test que hicimos ahorita está en un pH de 6 tenemos todavía una deficiencia de cationes pero si está por encima de 6,4 tengo es una deficiencia de aniones aniones nitrógeno cationes potasio calcio pero en este caso tenemos deficiencia de calcio y eso quien nos lo corrobora los análisis foliar pero nosotros estamos haciendo un estudio para poder por medio de los grados bris decirles a ustedes que es el elemento que tenemos porque medimos grados bris y nos apareció en 10 pero ahí aparece una línea recta no está difusa cuando está difusa nos quiere decir que tenemos buen calcio en la planta o sea nosotros Diego definitivamente hacemos agricultura a ojo a cálculos o que simplemente lo quisimos hacer o llegó un técnico y dijo échale cualquier cosa y van y le echan sin hacer mediciones eso es agricultura del cazador a puro ojo y la agricultura no se hace a ojo nosotros con este modelo de agricultura tropical hacemos una agricultura de precisión porque medimos todos los parámetros necesarios en sitio medimos árboles suelo y luego el otro aspecto las aplicaciones las aplicaciones no es cuando uno quiera sino cuando se necesiten ya sea para el control de plagas y enfermedades o ya sea para la fertilización teniendo en cuenta todas las mediciones de las que usted nos ha hablado Diego eso es fundamental sí señor por eso son todas estas medidas estas medidas no es solamente para decir no mi pH está en 8 no es para yo saber como empezamos a ver si el pH ya me está pasando por encima de 7.5 yo que debo hacer pues hacer una aplicación de un biofertilizante ácido primero cuando aplico este biofertilizante ácido al suelo voy a activar una cantidad de microbiología pero además con todos estos ácidos orgánicos que tiene mi biofertilizante empiezo a solubilizar una cantidad de minerales que mi planta empieza a tomar entonces sí o sí amigos productores necesitamos minerales microbiología es esencial y carbono carbono sí lo ideal es decir venga qué cantidad de carbono yo necesito pues eso lo miramos en la compactación de suelo si yo tengo un suelo compactado no hay una fijación de carbono por medio de que se fija el carbono del medio ambiente pues primero por el medio del sistema radicular de una planta pero en su mayoría se captura por medio de la micro y macro fauna cada microorganismo y cada insectico está hecho por mera por mero carbono pero tienen que haber malezas claro es que tienen que haber tienen que haber arbenses o tienen que haber plantas una diversidad de plantas nosotros ustedes como productores qué es lo que deben de tener hacer lo que hace una montaña una diversidad de especies de plantas pero nosotros no vamos a dejar crecer una montaña señores productores porque se nos van a sobrepasar nuestro cultivo debo tener una montaña de estrato bajo para poder hacer un ciclaje de minerales como es el caso que es donde estamos exactamente ahí albenses pasó la guadaña incorporó materia orgánica pero constantemente se está fijando el carbono exactamente estamos constantemente en la fijación de carbono y de una diversidad de minerales porque una diversidad de minerales porque cada planta está formada por más de 20 minerales cuando nosotros guadañamos y aplicamos microorganismos nosotros qué hacemos es la solubilidad y el ciclaje de los minerales por eso en esta finca día a día estamos mirando cómo es la dinámica de nuestro suelo y la dinámica de los minerales cómo estamos empezando a recuperar suelos con el modelo de agricultura estamos regenerando este suelo ya llevamos más de 7 años regenerando este suelo si se puede amigo productor estos suelos estaban llamémoslos desertificados porque eran improductivos las plantas se enfermaban mucho costaba mucho el mantenimiento pero hoy cuesta menos hoy los costos de producción en compra de insumos yo creo que hemos bajado un 70% de los costos de producción así es doctor mire hay algo muy importante nosotros donde reflejamos esto en nuestro cultivo nosotros nos dicen que con el modelo de agricultura tropical no podemos superar la producción de un cultivo químico y yo me atrevo a decirlo que con el conocimiento que hoy tiene el modelo de agricultura tropical superamos la producción mantenemos la producción y tenemos mejor calidad o la superamos llego en esta finca amigos productores pues en este momento estamos viendo aguacate pero ya vamos a ver limón donde solamente en limón podemos estar por hectárea en 42 toneladas por hectárea el promedio nacional es 12 toneladas abajo costo exactamente y alta calidad y exportable más del 80% de la producción que fue lo que salió ahora el limón el aguacate hablemos de café pues café sin broca porque aquí ha estado asociado el café con el limón con el aguacate cero broca y un café con muy buena taza aunque pues no es el gremio cafetero pero las frutas nacieron con el café hacen parte de la biodiversidad nuestro café con el aguacate con el limón con el plátano con el banano porque tiene que haber también un consorcio de cultivos o no exactamente doctor nosotros tenemos que tener una diversidad cuando tenemos una diversidad nosotros tenemos un mejor flujo de caja tenemos una mayor productividad por la distribución también solar ¿sí? ¿qué es lo que más consume una planta? radiación solar para poder hacer fotosíntesis entonces nosotros debemos brindarle las condiciones al suelo para que pueda mejorar la productividad aquí nosotros podemos evidenciar que en los diversos cultivos como es el café ¿por qué no tenemos broca? porque hay una diversidad de microbiología ya se ha instalado una cantidad de bauberia de metarrhysium de todos los hongos controladores de insectos y hay un equilibrio lo mismo nos ha pasado en el limón pero con rastonia con el tema de plátano acá en rastonia en esta finca había rastonia el moco del plátano ¿cómo controlamos rastonia en toda esta finca? eso es una maravilla y dicen no, eso no se puede controlar eso sí se puede controlar el fusarium la fitoptera la rastonia inclusive el fusarium raza 4 se puede controlar sí señor eso se puede cuando tenemos una diversidad de microbiología cuando se aumenta esta actividad cuando le damos las condiciones como acidez de suelo como le quitamos todas las herbenses porque aplicamos herbicidas porque no tenemos materia orgánica entonces aquí ¿qué es lo que tenemos que hacer? una diversidad de plantas una diversidad de consorcios microbianos para hacer la aplicación y carbono para que este hongos o bacterias se empiecen a disminuir porque es que el hongo ¿por qué se altera? porque tiene las condiciones y tiene el espacio para poder crecer rápidamente y los hongos son indestructibles exactamente el fusarium es indestructible la fitoptera es indestructible los ácaros el día que eso desaparezca microproductos ya el ser humano entonces tampoco estará porque eso es necesario pero Diego ¿qué otro instrumento es necesario que no le hemos mostrado a los televidentes como para ir terminando ese que nos está marcando el nitrógeno el potasio conductividad eléctrica ese relojito que tiene varios datos nos llegó un nuevo aparato que es un test medidor de pH de humedad de conductividad eléctrica de nitrógeno fósforo y potasio temperatura temperatura de suelo esto es muy importante para nosotros poder tomar decisiones nosotros con este aparatico medimos in situ y podemos tener unos análisis de NPK necesario para el cultivo en el momento rápido en el momento rápido automáticamente y lo podemos grabar en el celular y podemos hacer una tabla de excel donde nosotros empezamos a ver la actividad de cada mineral a llevar los registros de cada actividad pero la conductividad eléctrica es fundamental Diego la conductividad eléctrica es fundamental es fundamental eso es definitivo amigos productores somos el fondo nacional de fomento de frutícolas somos Asofrucol somos un modelo agroecológico transicional que nos ha permitido disminuir costos de producción incrementar la rentabilidad y déjeme decirle que tenemos más de 80 mil productores que hoy están aplicando este modelo de manera exitosa con nuestras biofábricas y que día a día con nuestros técnicos vamos perfeccionando todas las mediciones que nos dijo acá nuestro técnico Diego porque es que la agricultura se hace es midiendo la agricultura no se hace a ojo que ese ha sido el grave problema hacer agricultura a ojo y comprando simplemente por comprar unos insumos que no sirven que no son eficientes hoy con este modelo estamos demostrando que es eficaz todo lo que estamos haciendo que es rentable y amigos productores vamos a seguir trabajando para ustedes desde el fondo nacional de fomento antibrutícola desde Azubrucol y hasta el próximo programa porque les vamos a mostrar como nuestras personas van cambiando su forma de pensar y hoy creen en este modelo hasta el próximo programa porque estamos trabajando repito para ustedes amigos productores que nos vemos en el próximo programa y nos vemos en el próximo programa Gracias.